Goku no te gusta, Dad. O sea, mira el poloche que yo tengo, ¿eh? De Goku, Saiyajin 3, Saiyajin 2, Saiyajin 1 y Saiyajin normal. Y me vas a decir que no soy fan de nada de Goku. Yo crecí viendo Goku, ¿sabes? Yo crecí viendo Goku. La persona que yo soy hoy se debe en muchas partes a Dragon Ball Z. La gente que no sabía, que no lo veía, decían que esos eran muñequitos satánicos que solamente peleaban y que se llaman cosas malas. Pero de las peleas, yo lo único que veía y que saqué, aparte de lo emocionante que eran las peleas, es que Goku lo hacía para defender a sus amigos. O sea, lo hacía por una causa noble. Y cuando peleaba, que no era por una causa noble, peleaba por deporte, porque él quería ser más fuerte. Pero nunca peleaba con intención de matar a sus enemigos. O sea, Goku nunca y tampoco peleaba con alguien que no quería pelear con él. O sea, ¿está entiendo lo que te digo? Like, Vegeta sí. Sí, porque o sea que Vegeta empezó siendo malo. Pero luego de que Vegeta dejó de ser malo, él nunca... Yo no peleaba así, porque sí. Luego de que Vegeta dejó de ser malo... Ya no peleaba así, porque sí. Si seguimos con este juego, me va a quedar el hoyo. Así me mata ese tipo, loco. Diablo, ni un tiro le di, ¿te puedes creer eso? No sepa, ya no quería morir, loco. Pero, ¿qué has hecho con tu vida, boludo? ¿Qué has hecho con tu vida, boludo? Madre mía, aquí son todos kamikaze hoy. Aquí son todos kamikaze hoy, loco. Voy a dejar el misil, porque no quiero que me pase lo que le pasó a ese. Pero, ¿qué acabo de ver? No, boludo. Ya me voy ya a la playa. Uy, loco, casi me mata, chat. What the fuck, de la que me he salvado, loco. Uy, uu, 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 uu. Nos vimos, giles, coptos y tu madre. Así, muerde el cebo Loco, se me acabó las balas de escopeta Ese tipo no me mató por manco, loco No escucho como de siempre lo muevo No te voy a mentir, no te voy a decir que no Si yo lo veía, loco No, no lo voy a hacer eso ¿Tú estás loco? Sin miedo al equipo Que me da madre, que me danza a mí ¿Qué hay arriba? ¿Cuándo tú vas, muchachos del diablo? Quédate quieto, de nuevo Quédate quieto Me dio miedo, pensé que me hubiera dado un escopeta No puedo matar a ninguno, es loco No puedo matar a ninguno, es loco ¿Dónde tú vas, maldito loco? Guadaña time, baby Oye, la puedo hacer mítica La muerte me dicen a mí ¿Qué? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.